En Ferreteria Arismendi tenemos promociones permanentes todo el año en más de mil artículos. Ahora contamos con el catálogo en línea Trooper y las marcas Ermex, Fiero, Voltage y Pretool. Haga su pedido al teléfono 1460962. Se lo llevamos. Compra mínima de 200 pesos. Servicio de entrega a domicilio solo en Villa Guerrero. Estamos a sus órdenes en dos direcciones. Héroes del 14 de septiembre y 5 de mayo, número 51. Abrimos también los domingos de 9 a 3 de la tarde. ¡Gracias!